La dirigente del Movimiento Joven Sofía Gadea valoró como muy importante la participación activa de la juventud en la protesta social que inició en Nicaragua en abril del año pasado. Los estudiantes universitarios en solidaridad con los adultos mayores salieron a protestar por las reformas al Seguro Social. La participación de los jóvenes ha sido activa, se ha mantenido esa resistencia cívica y pacífica en las calles de Nicaragua, en los diferentes recintos universitarios, en diferentes calles. Recordemos que esta crisis política que ha venido transcurriendo en el país ha iniciado el 18 de abril y hemos seguido manteniendo esta gran lucha en las calles, pidiendo y clamando justicia y democracia para Nicaragua. Los jóvenes seguimos en las calles, los jóvenes seguimos demandando todo lo que queremos los jóvenes para los cambios en nuestra Nicaragua y pues vamos a seguir siempre en resistencia pacífica. ¿Cómo ves vos que se criminalice incluso ser joven en Nicaragua? La mayoría de los presos son jóvenes ahora. Ser joven en Nicaragua es un delito ya que pues la policía y el gobierno sandinista orteguista del señor Ortega y su esposa Rosario Murillo, para ellos creen que los jóvenes somos como la punta del zapato para ellos porque saben que nosotros siempre vamos a estar alzando nuestra voz y siempre vamos a estar demandando. Recordemos que hay más de 130 presos políticos en la mazmorra de los diferentes sistemas penitenciarios, más de 500 muertos que la mayoría fueron jóvenes que aún no se les ha hecho justicia y pues vamos a seguir demandando. Entonces en Nicaragua ser un joven es un delito y sin embargo pues los jóvenes no tenemos miedo, vamos a seguir en las calles, vamos a seguir en resistencia, vamos a seguir desde nuestras trincheras haciendo y aportando un granito de arena para la democracia de Nicaragua. Gadea manifestó que la juventud de las distintas universidades públicas y privadas ha realizado protestas en los recintos donde expresan su rechazo a la política represiva del gobierno de Daniel Ortega. Así es, siempre en las universidades públicas y también privadas se han mantenido lo que son los piquetes express en las universidades, siguen manteniendo esa resistencia, siguen demandando las libertades. También los jóvenes universitarios también ahorita podemos ver lo que está pasando en Nicaragua con lo que es la UNED. Los jóvenes nicaragüenses y los jóvenes estudiantes universitarios no van a permitir que la UNED y la juventud sandinista esté manteniendo el 6% que es lo que el gobierno de Nicaragua da para las universidades públicas. Van a estar esos jóvenes ahí demandando y posesionándose en las universidades que se respeten los derechos y que haya oportunidades para todos.